¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Fatima y como pueden ver por el titulo video les traeré este maquillaje con puros productos económicos. Así que si quieren saber qué productos utilicé y les interesa saber cómo hice este maquillaje, sigan viendo. Ok chicas, entonces vamos a empezar con nuestro primer, este primer de L'Oreal y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Y ahora sí lo esparcimos por todo el rostro. Ahora voy a estar aplicando mi base, esta base de L'Oreal con mi esponjita de Morphe y lo voy a estar aplicando a toquecitos por todo mi rostro. Voy a estar haciendo mi pelo hacia atrás para aplicarme mi base. Esta base la verdad es muy ligerita, se siente muy ligerita en el rostro, pero cubre muy bien todas nuestras imperfecciones. Ya que tenemos nuestra base súper difuminada, ahora voy a estar utilizando este primer de ELF y lo voy a aplicar en mis ojos y lo voy a difuminar con mis dedos. Ya que tenemos nuestro primer difuminado, ahora vamos a estar utilizando esta paleta de sombras de color pop. Voy a tomar mi brochita de difuminar, esta de Morphe y voy a tomar este color que está aquí y lo voy a aplicar en mi cuenca. Y lo vamos a ir difuminando, movimientos circulares. Ahora con esta brochita más planita voy a tomar este color anaranjado que está aquí y lo voy a utilizar para profundizar. Lo voy a aplicar a toquecitos. Ahora con nuestra brochita de difuminar empezamos a difuminar. Ahora vamos a tomar este tono cafecito que tenemos aquí. Igual lo vamos a aplicar en nuestra esquinita de nuestro ojo y también lo aplicamos aquí para profundizar. Y aquí. Igual volvemos a tomar nuestra brochita de difuminar y difuminamos. Ya que tenemos nuestra sombra difuminada, ahora vamos a tomar nuestro corrector y voy a estar tomando este de Maybelline. Y voy a cortar mi párpado móvil. Pero solo voy a aplicar en el centro corrector. Ok, ya tenemos un ojo cortado, ahora hacemos el siguiente ojo. Igual mismo procedimiento, solo en el medio. Ahora voy a tomar esta sombra que está aquí y la voy a aplicar en el centro donde aplicamos corrector. Ahora vamos a tomar una brocha en forma de lapicito y vamos a tomar de nuestro anaranjado que tomamos y lo vamos a ir difuminando. Y la tomamos de nuestro cafecito igual y lo aplicamos en la esquinita. Y ya por último para perfeccionar todo difuminamos y no nos quede ninguna línea. Ahora ya voy a aplicar mis pestañas y voy a estar utilizando estas pestañas de Ardell. Ya que le aplicamos la goma dejamos de quedar unos minutitos para aplicar la pestaña. Y ahora la vamos a aplicar lo más cerquita de nuestras pestañas. Y ahora con mi rímel voy a estar pintando mis pestañas de arriba. Y ahora sí vamos a aplicar nuestro corrector, este corrector de Maybelline. Y lo vamos a aplicar en toda la ojera. Aplicamos en el puente de la nariz. Un poquito en la frente. Y en la borbilla. Y con nuestra esponjita difuminamos. Ahora vamos a tomar nuestro polvo traslúcido, este. Y lo vamos a aplicar donde aplicamos nuestro corrector. Tomamos con nuestra esponjita y lo aplicamos. Y vamos a dejar unos minutitos que selle nuestro polvo traslúcido en lo que aplicamos nuestro bronzer. Y vamos a estar utilizando este bronzer de Maybelline. Y lo vamos a aplicar con esta brochita de Morphe. Hacemos nuestra boca de pececito. Y empezamos a contorniar. Ahora aplicamos en nuestra frente. Ahora sí barremos nuestro polvo traslúcido. Ahora voy a tomar esta brochita en forma de lapicito, súper chiquita. Y voy a estar aplicando este color que está aquí, el anaranjado, que aplicamos. Y lo voy a aplicar cerquita de nuestras pestañas inferiores. Y dejamos un espacio libre en medio. Y lo continuamos en la otra esquinita. Y ahora sí tomamos la sombra que nos aplicamos en medio igual. Y la vamos a aplicar en el centro. Y ahora sí para terminar volvemos a tomar nuestro rímel y pintamos nuestras pestañas de abajo. Ahora vamos a seguir con nuestro iluminador y voy a estar tomando este iluminador. Y voy a aplicar un poquito fijador en mi brochita. Y voy a tomar de mi iluminador y lo voy a aplicar. ¡Uf! Y ahora vamos a hacer el siguiente paso y es tomar nuestro rubor, este de Bisú. Voy a estar utilizando y lo voy a aplicar en mis cachetitos. Ahora voy a volver a tomar de mi contorno y aplicamos con esta brochita angular para contornear nuestra nariz. Y ahora volvemos a tomar de nuestro iluminador y lo aplicamos en el centro de la nariz. Ahora vamos a delinear nuestra boca con este delineador de Jordana. Ahora vamos a tomar nuestro labial este de Maybelline y lo vamos a aplicar. Y ya por último chicas, ahora sellamos nuestro maquillaje con este sellador de Morphe y lo aplicamos por todo nuestro rostro. Y dejamos unos minutitos a que seque. ¡Listo chicas! Este es el resultado final de nuestro maquillaje. Espero les haya gustado y si les gustó no olviden darme like y suscribirse. Si quieren ver más videos como este, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!